¡Suscríbete al canal! Por si acaso Y me dicen que quieren comida Que quien soy Y cosas así Son pacíficos pero eso te puedes hacer Colegas de ellos dándoles comida Creo que carne cocinada Incluso si matas a uno de ellos Y le das su propio tipo de carne Cocinada, creo que también son colegas Lo cual es muy siniestro Todavía hay que decirlo, pero bueno A ver, justo Un fallo que tiene el juego es que Precisamente se pueden crear los recursos Detrás de otros elementos Y es un poco molesto, pero bueno Voy a cortar más madera Debería hacerme un cofre Para guardar cosillas Que tengo un montón de cosas Que luego me van a ocupar demasiado espacio Sobre todo para guardar Cosas inusuales o que cuesta un poquito Más conseguir, como puede ser el carbón este Que... Cómo fabricarlo es lógico, ¿no? Hay que quemar madera Pero no sé exactamente cuál es el método Más óptimo, porque si tú tiras Madera a la hoguera Lo que ocurre Es que se utiliza como combustible Supongo que quizás Debería hacerme una antorcha Y utilizarla para Aprender fuego a los árboles Y de ese modo Obtendré el carbón vegetal Puede ser Como veis Se está apagando la hoguera Arriba a la izquierda No pasa nada Aunque se apague del todo Simplemente tiras un tronco Y vuelve a encenderse Así que nada Hace falta estar alimentándola Al menos por el momento Y necesito comida Así que debería volver Y buscar unas vallas o algo Aprovechando el día Ahora que tengo aquí la base Puedo hacer viajes a un lado y a otro Y ya está Podría atacar a... A un bífalo de esos Pero... Son bastante duros La primera vez que ataque a uno Me puso fino Casi me mata Así que de momento mejor no Podría recoger por aquí vallas Si encuentro más Y ya que estoy Voy a recoger esta piedrita No sé si justo Cuando te baja al mínimo Ya mueres directamente O tardas un poco más Pero no quiero Comprobarlo A ver, corto este también Que si no, no veo lo que hay detrás Supongo que lo ideal es hacerte una base Con... Con elementos que te permitan Conseguir comida de forma continua Por ejemplo, arbustos y demás Te los vas llevando a tu base Y luego irán regenerándose Lo suficiente como para que tengas comida siempre ¿No? O hacerte granjas y demás Así que intentaré hacer eso Supongo A ver Vamos a ver Necesito comida Comida Bifalo, bifalo No te arrimes tanto a mí Que me dan ganas de atacarte ¿Me puedo fabricar una lanza? Vale, me falta cuerda Rápido Cuerda, cuerda, cuerda Cuerda Aquí Refinar La lanza Es más útil que el hacha Para atacar a criaturas Aunque podemos atacar con el hacha Hace mucho menos daño Y es más peligroso, claro Si me veo muy apurado Que me estoy viendo ya Voy a matar a un bifalo de estos Que esté solo Porque si no te vienen todos Y si le das mucha caña rápidamente Tan casi Pues, ostras Justo cambio de día Pensaba que le había matado O algo así, pero Si le das mucha caña rápido A veces le puedes como Bloquear un poco A base de golpes Y con eso Te hace menos daño la ti Pero bueno En este caso me ha dado cañita Cuando hay el cambio de día A veces como veis Se buguea Bueno, se buguea No, se ralentiza un pelín Mierda Clic derecho Eso es Come, come Uf Hay como un pequeño lagazo Es normal Lo hace siempre Pero vamos No es cuestión del PC Ni nada Es por eso Porque está guardando la partida Vamos a ver si me da tiempo A llegar Si, yo creo que sí Si no tendré que fabricarme Una antorcha Para no morir Ahora mismo En el estado del juego Es bastante fácil Sobrevivir Al menos Yo cuando No me acuerdo por qué morí Pero igual Por hacer el chorra No sé Creo que ataque Hay un montón de búfalos O algo así Pero sí Sí, en general Ostras, rápido Vamos Pero sí Si vas haciéndolo Con cuidado Y paciencia Es fácil sobrevivir Al menos No sé cuánto estuve yo vivo En la partida Que jugué Unos 20 días igual O 15 No sé A ver Lo primero es lo primero Iluminamos aquí Y ahora ya me quito eso Tranquilamente Y voy a poner por aquí El arbusto Por ejemplo Ahí Y ahora mismo Estoy viendo un poco A lo rápido Y por lo tanto Estoy corriendo más riesgo Pero No es necesario Ni mucho menos La carne la podemos cocinar Tal que así Simplemente Y ahora ya Cocinada Rellena muchísimo La vida No sé Qué criterio sigue Para regenerarse Pero cuando comes esta carne También te cura la vida Creo que si no Cuando tienes alimentación a tope Te vas curando muy muy poco a poco Pero esto automáticamente Te cura ambas ¿Veis? Con dos de estas ya voy casi bien Vale Ahora Refino madera Yo creo que lo ideal Es aprovechar por las noches A cortar árboles Que estén cerca de tu hoguera Y de ese modo Optimizas el tiempo Y voy a cocinar Unas pipas también De postre Nom 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 No Vale Ya está Vale Quiero fabricarme también Armadura Y esto era Por aquí Sí Necesito más madera Y un par de cuerdas Cuerdas tengo Creo que suficientes Sí, tengo Voy a fabricar unas cuantas Ya que estoy Que nunca está de más Y me pondré Esa pechera De madera Cuando tenga que luchar Contra alguna criatura Ya que estoy Fabrico aquí El cofrecito Que tiene exactamente Nueve bloques Vale Y ahí voy a guardar Por ejemplo La lana del bífalo Y el oro Y Eso también El carbón Y la pala Me la voy a quedar Por si tengo que recoger Algún arbusto Todo así Y puedo fabricar Una granja Básica Una que es un poco Más rápida Y la turbo Que es la más rápida De todas Y de hecho Solo me faltan Caquitas Cagadas Para hacerla Que debería hacerla Quizás Y lo otro es Un Una especie de olla Para hacer comida Para cocinar Vamos Qué más Qué más Bueno de momento No voy a desbloquear Nada Lo único es La pechera La tendré que tener En cuenta Y Debería También Intentar Conseguir Abejas Y Seda de arañas Que también hay por ahí No sé en qué orden Hacerlo Quizás Debería Recoger Primero Un poco más De madera Y volver a la zona Inicial A coger arbustos Y tal Para poner por aquí En mi casita O mi zona Vamos Más que casa Y de este modo Si se va regenerando Espero tener Vallas De vez en cuando Y así no tengo que matar Otras criaturas Tampoco sé si las criaturas Se regeneran No tengo ni la más remota idea Intentaré dejar por ahí Por lo menos Dos bífalos ¿No? Para que se Reproduzcan o algo Supongo No creo que funcione así Pero bueno Yo lo intentaré No voy a hacer que me quede Sin nada Vale Se me rompe El hacha Así que me fabrico otra Y también por ejemplo El flint este El pedernal Que se utiliza Para hacer hachas Aparece por ahí tirado Pero no sé si reaparece También o no Son cosas que no tengo Ni idea Y que supongo que irán Cambiando poco a poco Es lo que no me gusta mucho De jugar Un juego así En beta Al hacer un juguemos Me refiero Jugarlo por mi cuenta Me da igual Está bien Pero al hacer un juguemos No me gusta tanto Porque Muchas cosas cambian Y luego quizás Alguien vea el vídeo Y dice Ah pero eso no es así O O me has dado información falsa No Te la ha dado bien Pero luego ha cambiado Supongo que intentaré Poner siempre En que versión del juego Está grabado En que parche O lo que sea Vale pues Estas semillas Para mi Las cocino Me las como Y voy rápidamente A buscar Más cosillas Por ahí También necesito Creo que más piedra ¿No? Para la Esto de alquimia Para el motor de alquimia Más piedra Pues si 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 Más piedra Si necesito Creo que también Debería hacerlo Cuanto antes Para ir viendo Más cosas Que pueda fabricar Y el tema está En que otros personajes No los he probado Pero creo que ellos No pueden investigar Entonces Como que tienes que ir Combinando Jugar un poco con este Para desbloquear cosas Luego ya jugarás Con el otro Y así No puedes simplemente Desbloquear a la A la tipa esa del fuego A Willow Y automáticamente Usarla ya para siempre Tienes que ir desbloqueando Más cosas supongo Que también le da Un tono un poco Diferente al juego ¿No? Supongo A ver Ya que estoy en el camino Recogeré unas cagaditas Y en lugar Diría toda leche Sin cabeza Creo que voy a Ir con paciencia Y cuando anochezca Me quedo donde estoy Y ya está Por ahí En cualquier lado ¿Qué más me da? Pongo una hoguera Tengo ahí unas chuletitas De ayer Un poco duras Pero me servirán Para sobrevivir Y ya está Tengo tres cagadas Necesito otras tres Creo Y esto me lo llevo Automáticamente al cogerlo Con la pala Salta el arbusto Y las vallas Así que no hace falta Que lo hagamos por separado Nos ahorramos un poco de tiempo A veces salen De los arbustos Pavos Que podemos matar Para recoger carne También Lo que no sé Si darán diferente carne Cada criatura Pues en plan Todos la misma No lo sé Sé que la especie De perros Que te atacan Y así Oscuros esos Al de unos días O no sé si es también Al de unos días O simplemente aleatorio Pero bueno Te atacan ahí Unas criaturas Estrañas Esos te sueltan Carne de monstruo Creo Que sí que es diferente Vale Y las zanahorias Creo que se utilizan Como cebo Para las trampas Estas Que voy a fabricar De hecho una Y esto es La cama ¿No? Sí Para dormir durante la noche Pero eso Creo que solo tiene un uso Entonces tampoco Lo veo tan útil Y como no sé Si lo puedo utilizar En la oscuridad Si así fuese Sí que sería Más o menos útil Porque En un apuro Lo utilizas Y ya está Pasas la noche Y no tienes que hacer Ni hoguera Ni nada Pero como no lo sé Pues O lo utilizaré Por mi cuenta Fuera de partida Eso es una araña Sí Creo que salen Por las noches Además A ver Voy a matar una Chin, 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 chin Ahí está Muerta Qué más quiere Ahí viene, ahí viene Vale, vale Tú, 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 tú Que se ha muerto sola Durante el día están en su madriguera Y a menos que la golpes No salen a por ti Vale, pues Mismamente Voy a coger la antorcha Voy a ir por ahí Dar una vueltilla Y donde vea bastantes árboles Me paro Hago una hoguera Mira, un panal Una colmena, perdón Panal es el que es Fabricado por el hombre Y la colmena El que es natural Fabricado por ellas Si no me equivoco Cada vez la forma es diferente Que los panales son como Como planchas Para optimizar la producción Supongo Y que las pueda sacar Sin que Ostras Cuidado, cuidado Rápido, rápido, rápido Rápido Que se me acaba Que se me acaba Urre, urre Fabrícala Uf, qué susto Qué susto Aquí mismo fabrico Uno de estos Y ya está ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo ahí? Aquí Vale Uy, ¿a dónde vas? Araña Ah, mira, ha pasado de mí Igual le da miedo el fuego No lo sé Qué rápido se acaba De todas formas, ¿no? La antorcha ¿A dónde vas tú? Choriza Pero no Pincho un alarme En la hoguera Uf Cuidadito También te puedes mover Con WSD Pero creo que no puedes atacar Que simplemente Tienes que hacer click Igualmente Así que es un poco Más cómodo quizás Por si vas a beber Con la mano derecha O algo De mientras Pero por lo demás Venga y a tope Que arda Que arda la noche Y mientras Y mientras corto Este árbol Y ya que estoy Sacaré El tronco También Y un poquito Más de hierba Y unos palitos Que tengo pocos Nueve solo Vale, amanece Me puedo fabricar un martillo Que te permite Romper estructuras Y recuperar los materiales De hecho Me lo voy a fabricar Lo malo es Que no recuperas El material en sí ¿Qué pasa? ¿No puedo apagarla? ¿Está encendida o qué? Vale, no puedo desmontarla Entonces Así El tema es ese Que no recuperas Por ejemplo La máquina entera Sino que se rompe Y recuperas los materiales Por separado Y tampoco estoy seguro De que recuperes todos No lo he probado mucho Ya lo veremos también Ya lo iré probando Y ahí está La madriguera De las arañas Una de ellas Y me ha empezado A salir ya barba Supongo que lo mejor Es esperar a que te crezca Un poco más Para sacar más pelo ¿No? Al cortártela A ver ¿Qué más quiero por aquí? Necesito más piedras Yo creo Así que venga A explorar Ahí se ve El mar Que hace Tope Son como islas flotantes O algo así No sé si estarán Como a cierta altura Por la perspectiva Puede parecer Que están como a cierta altura Y que el mar Está lejos A bastante Diferencia de altura O bien está más o menos cerca No se sabe Con este tipo de dibujos Supongo que te dejan a ti Pensar lo que quieras Pero si lo poco que he podido ver Son todo islas circulares Conectadas entre sí Si están conectadas entre sí Entonces No se considerarán Supongo que islas Individualmente Pero bueno Ya me entendéis Sería un archipiélago Aunque un archipiélago Es un conjunto de islas Pero que supongo Que no tiene por qué estar Conectadas entre sí Necesariamente Así que entonces Sería una isla Con ramificaciones O algo así ¿Qué más dará? Da igual Lo que sea A ver Me llevo también el arbusto Y tengo bastantes vallas Así que venga Come Come, come, come Si le doy rápido Sí, come muy rápido Bien A ver No No come muy rápido Simplemente No le dejo comer Este como Que como Pero no lo come de verdad Hay que esperar Vale, vale Las mariposas También se pueden recoger No sé para qué servirán No las he recogido aún Pero sí Mira, por aquí puedo fabricar Un cogedor de bichos Una caña de pescar Que nunca la he utilizado Y una trampa para pájaros Necesito Una seda más Vale, pues Yo creo que debería utilizar Lo primero Esta trampa Para ver cómo se utiliza Ahora que puedo A ver si encuentro Por ahí una madriguera Yo creo que la coloco Delante simplemente De la madriguera ¿No? Y Y pondré ahí Una zanahoria Y me alejo Y Y se meterán dentro O algo así Creo que con la Con la pala Si la utilizas La madriguera Haces que salga La criatura Pero No te da tiempo Matarla La primera vez Que jugué Fue lo que hice Y no No te da tiempo Aunque pasa a tu lado El personaje No la mata No sé por qué No sé si está planeado Para que sea así O simplemente Es un fallo Pero mira Aquí tenemos una A ver Esto se coloca Así por ejemplo ¿No? Y ahora coloco Por ejemplo La zanahoria Ah, la coloco Directamente En la trampa Vale Ahí tenemos un conejo ¿Cómo oculto yo esto? Ah, sí, ¿no? Igual, vale Vamos, conejillo Venga Ah, más que cuernos Son como antenas ¿No? Eh, pájaro ¿Qué haces tú ahí? Pájaro Que tú no comes zanahorias Pues nada Tengo un pájaro Maldito pájaro Vale, pues me ha dado Carne De este tipo Que es la que te dan Los pavos y demás Y es diferente Que la de Los búfalos Esos A ver, venga Un conejillo Que creo que me dará Lo mismo, ¿no? Pensaba que el pájaro Me daría plumas O algo más bien Vamos, conejillo Conejillo Tu pájaro No te arrimes, ¿eh? Qué desconfiados son, ¿eh? Poco a poco van Ahí van Venga, ya tengo uno Espera Cojo la lanza y No, se ha metido dentro Aquí Vale, pues nada Sí, tengo otra vez Carne de esa A ver, voy a poner aquí la trampa Justo anochece Cuidado Y con la pala Cabo Y se pira por allí Pero no se mete en la trampa Quizás si lo hago bien Desde un ángulo bueno Podría conseguir que se meta En fin, a ver A ver qué tiro yo ahora Para poder recoger lo otro Bueno Por ejemplo Me como esto A tope No quiero construir otra hoguera Cojones Bueno Que puedo tirar Que puedo tirar Voy a tirar eso Que vale menos Y me pongo esto Y voy corriendo A la hoguera Que está exactamente Donde la he dejado yo la hoguera Donde he dejado yo la hoguera Si no puedo hacer así en plan ¿No puedo? A ver Ah, sí, sí Venga ahí A casco porro Iuhu Ostras ¿Qué ha sido eso? ¿Me he hecho yo daño o algo? Venga ahí Carta todo Así ilumino Sin duda Ostras, rápido se acaba tú Pues nada Otro más Más vale que sobre Que no que falte Ha sido tal Para lo que pide Uf, casi estornudo Perdón Por eso me he quedado callado Vale, el árbol se queda como quemado Y al romperlo es cuando sale El carbón Aquí lo tengo Vale Que para qué se utilizaba El carbón No lo tengo muy claro Pero aquí tengo La pechera esta De tronco Traje de tronco Sería directamente O sea, literalmente Se escucha por ahí Sonido Ostras, mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Veis, no? La criatura esta Una especie de perro Infernal Cabrón Es un monstruo Ostras, cabroncete Que me mata, eh Al final Me mata, me mata Me mató Me mató Qué mal, tío Qué mal Qué mal Qué mal Me mata, me mata, me mata, me mata Gracias por ver el video.